Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección hoy estoy junto a Irene que me hizo una pregunta que por ahí mucha gente se la está haciendo porque me vio trabajando cuando escritiamos esos programas sin red con la borde por ejemplo con gustavo durán hacer cosas medio mágicas no con el mouse mucha gente puede decir ustedes pero esto ya lo sabía hay gente que no lo sabe así que se lo vamos a enseñar y la pregunta es la siguiente dice merce yo para por ejemplo supongamos que yo quiero poner esto mamá paró la caminata tenía una mirada oscura a ver si la pantalla ahí está mamá paró la caminata tenía una mirada oscura yo lo quiero poner esto después que la caminar la caminata pare después pero quiero poner la misma frase en otro lugar y me dicen yo lo que hago siempre es hacer esto agarro pongo edición cortar me ya desapareció me pongo digamos que se yo acá en este lado y después agarro y pego y guardar pegar y ahí tengo mamá paró la caminata tiene miedo oscura etcétera etcétera vamos a ver cómo estaba antes lo teníamos ahí pero yo le digo me dice irene este pero vos haces de otra manera vos agarrás y de repente como que te lo lleva bueno eso se llama arrastrar el hecho de llevar algo de un lado para el otro y también se llama draguear se lo llama así draguear drag arrastrar cómo se hace para hacer eso mira y bien te lo muestro a vos y a todos los 7.000 suscriptores de taller de corte y corregión primero y principal seleccionas pintas lo que tenés que llevarte y segundo apretas del mouse apretas el botón izquierdo ahí lo tenemos marcando acá lo apretas ahí y lo sostenes mientras llevas el mouse a donde quieras ponerlo supuestamente lo quieres poner acá después de tarde ahí se lo ve el cursorcito directamente y ahí que haces soltas y ya está listo el pulso o sea esto se puede hacer con este bloque chiquitito pero también se puede hacer con un bloco totote agarrarlo y llevarlo de un lado para el otro bueno repasamos entonces tenemos ahí está bueno entonces toma carrera irene yo me voy a carajo a ver primero seleccionó la chica son muy coquita si con todos los windows lo podés hacer si 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 no lo pueden hacer amigos escribanme y les digo como pero es imposible que no se pueda lo voy a poner acá y por ejemplo aunque se lo super ponga dale 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 no hay drama ah mira volvió porque no soltaste el dedito ahí soltalo soltá el dedo ahí está listo bueno espera un cacho hablando de dedo hasta pronto amigos escriban cualquier cosa que no se puede hacer chao ¡Gracias!